Hola mi gente linda, bienvenidas a un nuevo vlog, espero que todos estén gozando de muy buena salud Por aquí nosotros estamos bien, gracias a Dios Yo acabo de salir del trabajo y ahora estoy aquí al lado de mi auto Porque tengo que ir a casa de mi amiga Gladys nuevamente Bueno, mi amiga Gladys me va a hacer el cabello Así que yo voy a manejar una hora y media, casi dos Para llegar hasta su casa, para que ella me haga el cabello Porque jueves es mi cumpleaños y quiero que ella me haga la queratina Por primera vez, que nunca me la he hecho Pero no la queratina sin formol Y vamos a ver cómo me queda Yo voy hasta allá, mi suena me dice Pero tú estás loca, que eso no da resultado ir hasta allá Que hasta hay tanta gasolina para hacer tu pelo Y yo, bueno, yo voy a probar Te sé, me mucha suerte Porque la voy a necesitar Nunca he viajado sola hasta allá tan lejos Así que deseenme, por favor, mucha, mucha suerte Que todo me salga bien en el camino Que no tenga ningún tropiezo Que eso es muy importante Y que encuentre la casa y que no me pierda Bueno, mi gente No puedo hablar mucho Porque, bueno, ya estoy apurada Ya es tarde Como ustedes saben, es una hora y pico de camino Casi dos Y me tengo que apurar Porque ya que son las dos de la tarde casi Y quiero regresar temprano, mi gente Así que nos vemos en casa de Gladys En nombre de Dios Por deseenme mucha suerte Mi gente, qué tranque hay aquí en esta autopista Qué manera de haber autos Rastra Esto está aquí, que por favor Pero bueno, yo aquí con mucha concentración Y rezando para llegar bien Linda, acabo de llegar a la casa de Gladys Finalmente llegué Todo bien por el camino Por la autopista, como les enseñé Yo lo máximo que manejé fue 150 kilómetros por hora Nada más Bueno, duré como dos horas para llegar aquí Y después para cuando entré a Schaffenburg Bueno, tuve que pasar por toda la ciudad Hasta llegar aquí a la casa de Gladys Porque el problema es que había una parte allí cerrada Por donde yo tenía que pasar Y además que mi navi, el navegador mío, está un poquito loco Y lo tengo que actualizar Porque no conoce muchas calles No las conoce Y entonces me manda para otro lado Y en conclusión No fue nada fácil Muy estresante Estar pendiente de todo Pero llegué Que es lo más importante Llegué Llegué a las Son las Son las tres y media Y a la tarde Ya le digo, como dos horas Cuando yo vine con mi esposo Me fue como rápido Porque se demoró una hora y media No llego a dos horas Pero a veces sí Que le gusta correr Pero yo Como es mi primera vez Que yo salgo así tan lejos Pues no, no corro tanto Pero bueno, aquí estoy Ahora vamos a Empezar con el pelito Y les voy a enseñar más o menos Yo el proceso Cómo me va quedando Antes Antes y después Bueno, Gladys lo que hizo fue Que me lavó el cabello Con un shampoo sin sal Tres veces Y ahora bueno, me lo secó Para seguir el proceso A ver, enseña ahí Esta es la queratina Que le vamos a poner Choco Ya, sí, está bien Choco Choco Pues si no lo pueden leer Choco Yo siempre pongo a Dios primero Porque Dios Él pone la mano primero Después yo Bueno Aquí estoy esperando los 30 minutos Y vine aquí a pegar la gorra En casa Como decimos en Cuba A pegar la gorra En casa de Gladys A comer mi arroz con frijoles Ella sabe Ella sabe Ella sabe De mi parte débil Déjalo no se hace Los frijoles Gladys Mira mi gente Qué plato de comida Yo me estoy comiendo Aquí en casa de Gladys Riquísimo Buen provechito Si ustedes van a comer Aquí también ahora Creo que pica un poquito También Sí Mi gente Miren este pelo Como a mí Me ha quedado Miren esto Mi gente Linda Ay si estoy China Mi vida Pero China Que yo estoy Con esto Miren esta queratina Como me ha dejado Este pelo Miren esto Mi gente Miren Miren aquí Miren como esto Se mueve Ay pero qué lindo Pero esto es una seda No esto es Mucho Se me ha quedado fría Con esta queratina Miren Ay me ha quedado fría Lo bonito Que tengo el pelo Qué bella No ya yo Blanca China No a mí sí que no Miren esto Esto está Bello Ay qué belleza Déjame ver Si lo pueden ver Bien por atrás Miren aquí Miren ahí Ay qué linda Mi gente Como me gusta Ustedes dicen En los comentarios Qué le parece Esta queratina Qué belleza De pelo Qué belleza Y ahora me voy a poner Unas extensiones Que me va a poner Mi amiga Me va a poner Unas extensiones Para darle un poquito Más de volumen Ay Oye tú sabes Cómo voy a estar Yo el día de mi cumpleaños Que es el jueves No sé si les dije Es el jueves Que voy a estar Bella Preciosa Ay qué linda Valió la pena No y esto Y esto no se termina Aquí Esto va a seguir Déjame ver Cuando me ponga Ese pelito Cómo me va a quedar Esto Miren este pelo De esta morenota Ay así muero Que lo estoy Se mueve en tu pelo Así es que Ame referencia Por allá Miren caballero Esto sí es pelo Aquí está la blanca Cómo me voy a estar Miren Cómo me voy a estar Miren